Los británicos recuerdan estos días a Lady Diana, fallecida hace 15 años en un trágico accidente de coche. Y quizá uno de los lugares más sencillos y entrañables relacionados con la memoria de la princesa sea esta fuente londinense, donde los niños se refrescan en verano en total libertad. En este lugar, algunas personas recuerdan el impacto de la muerte de la princesa en la memoria colectiva. Fue temprano en la mañana. Encendí la televisión para dar las noticias y empezaron a contar que aparentemente había muerto. Y lo del accidente del coche. Pensaban que estaba muerta y no podíamos crearlo. Nadie podía crearlo. 15 años después, los hijos de Lady Diana representan el cambio de imagen que la princesa impuso en la monarquía británica. El heredero William y su esposa Kate Middleton han sacudido la imagen de una dinastía anticuada y alejada de los ciudadanos. La muerte de Diana marcó un cambio en las emociones británicas. Los británicos son percibidos como reprimidos, reservados y poco expresivos. Pero con Diana fue completamente diferente. La gente lloraba abiertamente, llevaban flores al palacio, tantas flores que el país no daba abasto. No teníamos más flores. Con el paso de los años, la reina de Inglaterra logró recuperar su caudal de popularidad, seriamente dañado por su hostilidad hacia la princesa y su conservadurismo. La memoria de Diana convive con el presente de una soberana que celebra sus 60 años en el trono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!